El acta de confianza en California prohíbe a las autoridades locales a entregar a indocumentados a inmigración cuando no han cometido un delito grave, pero una agencia policial en el sur del estado se encuentra hoy bajo la lupa por haber ignorado esta ley. Moisés González habló con un hombre que podría terminar deportado. De nueva cuenta, la policía de la ciudad de Baldwin Park está siendo señalada en esta ocasión por remitir a migración a un hombre que detuvieron por conducir sin licencia de manejo. La razón que lo restamos en el señor es que está manejando sin licencia y sin identificación. Después, cuando sabemos quién era el hombre, también encontramos una orden de arresto para él. Lo que él puso en el ticket, realmente yo lo que sí reconozco no tengo licencia, pero sé que estoy cometiendo un delito menor, pero no estoy dañando a la comunidad, no estoy tomando. Sergio Rosales, de origen salvadoreño, quien llegó a este país en el 2005, permaneció siete días en el centro migratorio de Adelanto, y su caso continúa en proceso en una corte de migración. No me sentí como humano, me sentí como quizás como un animal. Quizás tratan más a un animal, más bien, quizás le dan una comida mejor que como me trataron allí. Para los activistas de la coalición juvenil de inmigración, esta es una clara violación del acta de confianza de California, ya que manejar sin licencia no es considerado un delito grave. Cada familia está sufriendo. Hay no solamente uno, dos, tres, no son diez, no son veinte, son ya como ochenta casos. El caso ha generado molestias entre la población, por lo que ya se han programado protestas a las afueras de la alcaldía de esta ciudad para pedir que se cumpla con el acta de confianza y se deje de vincular a los detenidos por la policía con el servicio de inmigración. En Baldwin Park, California, Moisés González, Noticiero Estrella TV.